Bueno, hoy me encuentro con una de las docentes del experto en imagen personal y profesional que contaremos con ella en el módulo 1, Sheri Villa, bienvenida. Mi nombre es Sheri Villa, llevo más de 10 años en el sector de asesoría de imagen y personal shopping y voy a dar el módulo de morfología y una masterclass de colorimetría. Bueno, Sheri, yo creo que esta formación, este programa de experto, le puede interesar a muchísimas personas partiendo de esa base de qué importante es de abrir nuestra mente y saber qué importante es la imagen personal y profesional. ¿Qué salidas profesionales? Bueno, pues trabajar en un gabinete del sector de la política, para editoriales, incluso departamentos de marketing, departamentos de comunicación, de moda o no. Empresas. Empresas, o sea, al final es un programa tan completo y tan rico donde no solo trabajaremos toda la parte de la imagen personal, los colores que nos favorecen, qué tipo de prendas, qué ornamentación, ¿verdad? Que creo que se puede abrir a tantísimas personas y puedes tener un puesto tan rico y tan nutrido, ¿no? Tras finalizar estos estudios. Los profesores que hay, que son más de 30, todos están ahora trabajando en activos, son súper profesionales del sector de la moda, estilistas, marketing, asesores de imagen, así que está súper completo el claustro. Bueno, dentro de este experto en imagen personal tenemos una opción que es la financiación tripartita, es decir, el curso siempre y cuando pertenezcáis a una empresa está financiado por Fundae. Es decir, cada empresa tiene un crédito en formación anual, por tanto, simplemente hay que descubrir qué cantidad es ese crédito y las empresas lo pueden cursar a través de esa financiación. Y luego, bueno, pues para personas particulares, esa financiación se puede hacer en cómodos plazos a lo largo de todo el curso.